Bueno, sabemos y el propio Secretario de Hacienda ahora el viernes que presentó el paquete económico usó una extensa explicación de hacia dónde está orientado. Ayer hablábamos de cuáles son los principales objetivos. Uno tiene que ver con ir concluyendo este y el siguiente año todas las obras de infraestructura, el apoyo a los principales ejes que han sido los ejes de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con fortalecimiento de salud, de educación, de los programas sociales y lo que tiene que ver con concluir el Tren Maya, el Istmo, las diferentes obras en materia hidráulica que se tienen alrededor del país. Entonces, hacia allá está orientado el presupuesto. Es un presupuesto, un paquete económico que garantiza una transición ordenada, es una propuesta prudente y sobre todo enfocada en consolidar el estado de bienestar. Es un paquete económico, pues que con la misma orientación de poder contar con los recursos necesarios a partir de un ejercicio honrado, eficiente, sin privilegios, pues se puede contar con los recursos necesarios para concluir todas las obras. El compromiso del presidente, y en eso acompañamos todo el equipo de gobierno, es que no nos queden obras inconclusas. Y la idea es cumplir con todos estos compromisos, cerrar, pero sobre todo dar cuenta de que se puede a través de la inversión pública como detonante de desarrollo pues ser un polo de atracción de inversión privada. Entonces, hacia allá va el presupuesto. Siempre se ha mantenido en estos ya cinco años de gobierno mucha responsabilidad en el gasto público. Así seguirá siendo y vamos, si les parece bien, a dar ese espacio. Esperemos que el propio secretario pueda venir a darles todos los detalles que requieran.